Yo tengo varios maestros, se me vienen a la mente especialmente dos maestros en la vida, Carmen Elena Vergara y Nelson Bruno. Ellos me enseñaron a creer en mí misma, a ayudarme a ver de lo que soy capaz de ser y de hacer. Y cada vez que pienso en ellos, pues se me viene una sonrisa a la cara, como pueden ver, porque los quiero mucho por todo lo que significan en mi vida. Gracias maestra.